Espontánea, surgida de un espasmo, como un candil que quema y se derrite a mil grados. Su esencia contenida arrasa los centímetros que se tornan hacia mí. Una habitación fundida, con miradas de ambos, que susurran a gritos, sexo contenido en botes de halcón, dedos de fuego puro en ímpetu domado. Táctilmente me reclama, como un ardor uterino en el fondo de su cabeza, que hierve por segundos las curvas de sus pechos. En sombras pretenciosas, se tienta al suntuoso azar. Suerte guiada con arterias, sello y código postal. Un corazón indomable, hecho de fibras ignífugas. Inflamaciones que abrasan la pasión comprimida. Que juegan a ser adultos, sin quererlo evitar. Que deshacen en el limbo, los pensamientos del otro. Un calor, que no se disipa. Que atraviesa por acto reflejo, la piel laminada y el hueso. Que excita de sudor interno, las caricias de las sábanas. Fronteras pecaminosas, en el juego de la realidad. Como un actor principal, perderé la concentración. Un fallo premeditado, previsto desde el principio. Un pronóstico de Aries, que debería alejar. Pero hoy, aunque deba, es inevitable. Irremediablemente, no puedo escapar de ti. Un pronóstico de Aries, que debería acenar la máquina. Un pronóstico de Aries y que deba, estándar. Y el закasar el águerio. Un pronóstico de Aries y que se ha despejado. Un pronóstico de Aries. Un pronóstico de Aries y que se ha despejado. Y el renunciado, se me ha despejado. Gracias por ver el video.